El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó acogió la demanda interpuesta por la madre de un joven trabajador fallecido al interior de una faena minera en el mes de julio del año 2021 en la Comuna de Tierra Amarilla y condenó a la ex empleadora, compañía explotadora de minas San Andrés Limitada, al pago de dos indemnizaciones, una por luz procesante y la otra por daño moral, por un total cercano a los 575 millones de pesos. Cabe destacar que le asiste el derecho a esta empresa para recurrir ante los tribunales superiores de justicia contra esta sentencia.